¡Hey gente! ¿Cómo van? Saludos para todos y todas, Dios los bendiga, les habla con Rajen. Bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy les traemos equipitos, o sea, estos días se trae unos jugadores chetados, hoy les traigo equipo, muchas imágenes, pero hay 4 minutos de imágenes, pues para que vean lo que hace más o menos cada jugador, en algunos profundizaré más, que son los que me parece que son como, llamemos los top de este equipo, y en otros pues sencillamente, más o menos, les diré qué me parece que hacen. Tengan en cuenta que este es un equipo de 30.000 monedas, ya, de la Premier. Con el que jugué 7 partidos, si no estoy mal, gané 5, perdí 2, anoche en vivo, como hasta las 11 y media de la noche estuvimos ahí, para que se pasen a Twitch, que estamos ahí pues también dando como, a veces decimos con qué jugador tradear un poco, cuando se puede, no somos tradeadores, pero cuando se puede, o también decimos lo que va a pasar con el mercado y por qué está tan bajo el mercado como lo dijimos hoy, ya, lo que no puedo hacer, y me disculparán, es resolverle a cada uno qué hacer con Sterling, qué hacer con Nacho Fernández, qué hacer con Sancho, qué hacer con Pogba, porque pues no soy un club de tradeo, es lo único, eso sí. Bueno, entonces, vamos de nuevo con el equipo. Me gustaría que se pasen por Instagram, hoy subiré, hay un equipo de 100.000 monedas que me pidieron en el canal, pues pregunté y me dijeron de 100.000 monedas, así que a Instagram subiré equipo de 100.000 monedas. Entonces, aquí saquen a Pope, si ponen el arquero que quieran. Yo tenía Sá y Sá tapó muy bien unos partidos y otros fue horrible, así que quise probar a Pope, pero Pope es más carito. Tenemos aquí Davinson, Tierney, Fredericks, Madison, Endombele, perdón, Edombele, Podense, Magzial y el señor Nicolás Pepe. Entonces, pues más o menos hablaré de ellos y vamos con, o bueno, les digo, jugué con una formación 4-2-3-1, con esta, pero igual podrían intentar jugar también de pronto una formación 4-2-2-2, y ahí pues de delanteros pondrían a Magzial y de pronto a Madison o ya cambiarían a Madison por otro. Otra cosa que pueden hacer, si van a usar formación con 3-MC, la opción está Chamberlain, que también es muy barato, en vez de Madison y quedaría en Backman-MC de puro, Endombele y Chamberlain de MCs. Y también es una alternativa que me parece bastante, bastante interesante. Yo creo que vamos ya casi con las imágenes y, pues vamos a hablar rápido de las stats y demás, así, y después vamos con las imágenes. Pues, arquero, no hablo de arquero. Davinson, pues, tiene unas lindas stats, mide un 87 elevado en defensa, esto es bueno. La aceleración bastante baja y, pues, ahí eso es como la contra que él tiene. Una buena velocidad sprint, que eso es importante también en este FIFA. El físico, pues, está bien, o sea, la energía está baja, pero digamos que a esta altura del FIFA se le pasa a un central. No es lo mejor, pero digamos que se le pasa. Defensa, la percepción defensiva me parece un poco baja, pero dentro de la cancha no se nota esa percepción defensiva. Regate, flojo, y bueno, en stats es como bastante mediocre, digámoslo. El señor Ake, pues, 3 de pie débil, elevado en defensa, 1.80, baja esa velocidad de sprint, muy buena la aceleración. El físico le falta fuerza, defensa está bien, regate está muy bien, pases también, no, no tiene rasgo. Fredericks, que a diferencia, me parece, del FIFA anterior, en el FIFA anterior se sentía más rápido. En este se siente un poquito, como que le cuesta un poquito más arrancar, también por el biotipo se ve grandísimo. Elevado en ataque me dio un defensa, 1.81. El ritmo, pues, bien para un lateral, muy bien para un lateral en este momento. La fuerza, pues, no está mal para el lateral también para este momento. Ahí la energía más o menos. Defensa, para el momento, pues, no está mal, pero hay mejores, claramente. Regate muy bien y el resto bien. Vamos con Tierney. Tierney, 1.78, 3 y 3. El ritmo, pues, está bien, pero obvio que nos gustaría que fuera más, ¿no? Nos gustaría para el 1.88 el ritmo, pero está bien. Buena fuerza para este momento también, energía bien, defensa súper bien para un lateral. Regate, jugar bastante completo. Con saque largo y propenso a lesiones. Vamos con Madison. Madison, 4 y 4, por eso lo elegimos. Elevado en ataque. Lo elegimos a ver si era como el Foden barato. El ritmo, pues, bajo. Físico, pues, bueno, pero no me sé o no está mal. Algo de percepción defensiva tiene y sí, de vez en cuando quita algunos balones. Algo de entradas y demás. Regate, pues, no está nada mal. Pases brutal para esta altura del juego y una carta de esas es el precio que tiene. Y el tiro tampoco está nada mal. Playmaker, muy buen rasgo, ¿no? Vamos con Endon Belé. Todos estos jugadores son súper baratos, gente. El equipo es de 30.000. Cuatro de skills, 1.79 medio-medio. Hubo reeks que para un MC no están tan mal, digamos. Nula esa velocidad de sprint. Pero la verdad, el ritmo de él se le siente más del que dice la carta. El físico, regular también. Claro que tiene un número muy sabroso, el 69. Regate, brutal. Pases muy buenos. Algo de tiro. Y tiene con estilo y tiro con pie exterior. El MCD, llamémoslo así. Por si se necesita un MCD puro. Ekbamin, 1.86 medio-medio. Ya, iba a decir siete partidos de 0.00. En fin. Ritmo. Le falta aceleración. No tiene un carajo, pero velocidad sprint digamos que no está mal. Físico bien, defensa bien, regate regular, pero igual pues es un jugador alto, ¿no? Mide un 86. Los pases bien y algo de tiro tiene, pues en fuerza de tiro y long shot, ¿no? No remate nada. Propenso a lesiones. Y vamos con los de adelante. Podense, 4 y 4, 1.65 elevado en ataque. Muy buen ritmo. Bueno, le falta ahí la velocidad sprint. Así que es para carreras como en el último cuarto de cancha. Regate bien. O sea, esa compostura y esas reacciones no le vamos a pedir mucho cuando llevamos... O sea, ni siquiera ha salido la versión ultimate. Pases ahí. Rasgo, tiro con pie exterior y con estilo. Andoni Magsial. 4 y 4, bajo y bajo. Horrible eso, Borrex. Ritmo no está mal. Algo de fuerza. Me gustaría que fuera más. Además que es como bastante tanque y debería tener como más fuerza, digo yo. El regate no es su mejor atributo. Pases ahí. Y tiros pues no están nada mal. Tiro colocado, que es muy importante en este FIFA. Tiro con pie exterior. Muy buenos rasgos para delantero. Y por último, para mí, la figura del equipo. Nicolás Pepe. 950 monedas. 4 y 2. Elevado medio, elevado en ataque. El ritmo, pues por la banda no es de lo mejor, pero digamos que no está mal. Energía para esta altura, pues digamos que bien, sí. Regate. En la cancha se siente mucho más ágil de lo que dice ahí su regate. Pases bien. Bueno, le falta ahí pase largo. Y tiros está bien. Rasgo, tiro colocado, que como les decía. Muy importante en este FIFA. Y ya. Trate de hacerlo lo más rápido posible. Ahora vamos con imágenes de estos jugadores. ¿Ruega la crequeso? Ahí vamos. Necesito la pastillita de la garganta. A ver, gente. Es un equipo que la verdad es bastante equilibrado. Voy a hablar de algunas falencias y algunas virtudes de los jugadores. Ejemplo a qué. Que ahí lo van a ver. Por abajo siento que corta todo. Siento que gana fácil. Que no se le siente la baja fuerza que tiene. Que lo hace bien. Pero. Pero. Por arriba. Por ahora me pareció horrible. Jugué contra un. Wedgors. Algo así. Wedgors. No sé. Un tipo que tiene como. 63 de ritmo. Pero todos los balones se los tiraban por arriba al man. Y todos los ganaba en todo sentido. Entonces. Ahí sí. Es bastante flojo aquí en eso. Pero. Por abajo no deja pasar. No deja pasar casi nada. Es muy bueno. Lateral derecho. Ahí lo ven a Fredericks. Cumple. Hace lo que tiene que hacer. No se deja ganar en velocidad. La aceleración le cuesta. Tal vez pues. Como digo. Se siente un poquito pesado. Pero. Es bueno. Mete bien el cuerpo. Y los pases no los hace bien. Ataca relativamente bien. Tierney. Me parece un crack. Ahí lo ven. Quita el balón. Lo recomiendo 100% a Tierney. No he probado otro lateral izquierdo de. De esa liga. Pero él me parece que lo hace muy muy bien. Anticipa bien. Mete bien el cuerpo. No se deja quitar la posición tan fácil. Y tiene una buena salida. Davinson. Es lo que uno necesita. A menos que usted saque mal al central. Si usted mueve al central. Y se pasaron a Davinson. Chavo. No se vuelve a recuperar. Pero si está bien posicionado. Va a meter bien el pie. No he visto que haga así como penales. Y me gustó. En general. La fuerza. Se posiciona bien. En general es bueno. Vamos con el medio cambio. En el medio campo. Maddison. Es el jugador que menos sentí. Me disculpan. Ahí ven ese golazo de Pepe. Sí sentí que quitaba balón. Sentí que pasaba bien. Pero ni tiro ni regate le sentí. No sé. Habría que probarlo más. Así que de él no puedo hablar mucho. Acá podense ese gol. En Don Belé. Quita más balón de lo que uno cree. Tiene una presencia física en el medio campo bastante importante. Porque igual su biotipo en la cancha se ve inmenso. ¿Sí? Entonces. Lo recomiendo por esas monedas. Totalmente bien. Es más rápido lo que dice su carta. Las transiciones de defensa ataque no las hace nada mal. Pero aunque sea más rápido de lo que dice su carta. Eso no lo hace un jugador rápido. ¿No? Van Min. Me sorprendió totalmente. Quitó demasiados balones. Mucha presencia física. Va bien por arriba. Le cuesta un poquito girarse. Pero igual hace muy buenos pases. Y digamos que no es una salida. Perdón gente. La garganta está en el mundo. No es una salida. Como mala la que hace. Alcanza a hacer una buena salida con él. Acá ven otro gol más de Pepe. Y ya los de adelante. Podense. Pues creo que puede ser el mejor extremo. De esa liga por ese precio. Tiene gol. Aunque no tenga tiro. Pero pues en este FIFA todos patean bien. Vean esos tiros. Desde que sea tiro de calidad. Desborda bastante bien. Pero el carrera largas. Obviamente por su falta de velocidad sprint. Pues lo alcanzan. Acá ven. Golazo de Podense. Marcial. De último hablamos de Marcial. Hablemos de Nicolás Pepe. Mucho más ágil de lo que dice ahí. No le quitan tan fácil el balón. Tiro colocado. Y eso es lo que está chetado en este FIFA. Y pues. Ahí están. Siete partidos. Siete goles. Sí o sí deben probarlo. Si usted tiene un equipo barato. Sí o sí. Muy bueno. Así. Y Rafinha y no sé qué. Gente. Pero yo les estoy recomendando un jugador. Que va. Con lo bugueado. Digamos así. Que está el tiro de calidad ahorita. Él tiene ese rasgo. Y patea bastante bien. Entonces. Yo no sé si es mejor Rafinha. No sé qué. Pero en ese sentido. No creo que sea mejor que Pepe. Así que. Por eso se lo recomiendo. Ya. Eso es Pepe. Es una bestia. En ese sentido. Y. Los que lo probaron. Por mi recomendación. Y me hablaron de él. Les gustó. Y ahora. Marcial. Pasa lo siguiente. Gente buena me lo recomendó. Pero he leído mucho. Mucha gente. Que de pronto no es tan buena. Que no le ha ido bien. Así que. Como ustedes saben. Que yo me guío mucho en eso. No solo en lo que yo pruebe. Yo no hice muchos goles con él. Tres en catorce partidos. Ocho asistencias. A mí me gustó el jugador. Sin embargo. Creo que es un jugador. Que puede ser entre cincuenta y cincuenta. O cuarenta y sesenta. ¿Y qué es esto? Que si a usted le rinde. Le va a rendir como crack. Pero si a usted no le rinde. No le va a parecer normal. Le va a parecer malo. Porque. También tiene que ver con que es muy malo. Y tosco. ¿Sí? Que le cuesta ahí. Y eso. Algunos se han quejado de la definición. A mí me ha definido bien. Pero entonces. Por las monedas que vale. No se lo podría recomendar sí o sí. Ya en este momento. O sea. Hoy. Así que el equipo podría ser más barato. Porque puede meter a Gabriel Jesús. Y probarlo. O a cualquier otro ahí que ustedes quieran. Pero Marcial. A mí. A mí no me va mal con él. Sin embargo. No hago tantos goles. Gente buena. Que los vi por ahí. Bien. Pero. El FIFA no es solo para la gente. Buena. Y hay gente a la que no le ha rendido tanto. Y de pronto hay algún bueno también que no le ha rendido Marcial. Entonces. Para mí. Es sencillamente. Una apuesta. No es un jugador que tú digas. Es muy difícil que no me sirva. ¿Sí? Entonces. Ese dato les tengo que dar de él. Ahí está el equipo. Destacados totalmente de este equipo. Sería. Pepe. Sí o sí. Tierney. Ekbamin. Porque uno no espera nada de él. Esos serían los destacados. Sí o sí. Pero no quiere decir que los otros no rindan. Los otros son bastante buenos. El que menos destacó en el equipo. Repito. Fue. Maison. Y bueno. Yo creo que hasta ahí. Como les digo. Los pruebas antes de partidos. Vean. Hice otras plantillas también. Para. Probar. Esta plantilla creo que es de la Liga Santander. Sí. Estoy probando equipos baratos para recomendarles. Según como vayan. Subo videito. Pero igual estén pendientes. De Instagram y TikTok. Que voy a estar subiendo ahí también equipos. Se cuiden esas nalgas. Se les quiere. Dejen su like. Suscríbanse. Adiós.